Bueno, pues vamos. ¿Qué tal el lanzamiento de 11 horas? No arribo, ¿eh? ¡La mala! Creo que me he metido por un sitio muy chungo. ¿Un poco extremo para allá? Venga, va. La mala que haya que pido acá. Dale, extremos. ¡Ay, que lo arribo! ¡No! ¡Eh! Tranqui, tranqui, voy, voy. Ya estoy, ya estoy. Ya estoy encarrelado. ¡Dios! ¡Te pillaré! ¡No, no, no, no! ¡A la frena! ¡Dios! ¡Esto es llegar! ¡Oh! ¡No! ¡Uh! 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 Bueno, nada, pues... Pues vamos a subir ahora. ¡Hemos liado! ¡Ah! ¡Uy! Bueno, pues nada. ¿Qué comes tanto? Una rodilla menos. No pasa nada. ¡Han pensado! ¡No! ¡Ah! ¡Esto es lo que nos está! ¡Ah! ¡Han pensado! Está grabando a Blanquito en el pleno estado de nieve. Correcto. ¡A tira, tira! ¡Vamos, Blanque! Refrigeración instantánea de sobacos. ¡Los manos arriba! Bueno. Bien. ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La última! ¡Vámonos! ¡Ámbito! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder, Ana! Está siendo larga, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué dejaba? ¡Hostia! ¡Nos paraba! Bueno, ahí está. Oh, it was at this moment that he knew he fucked up. Perfecto. Vuelta de campana. Perfecto. Ah, pues la nieve está fría, eh. Oh. C'mon. Bueno. Hola. Oh. Gracias.